De visita en la ciudad estuvo el candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, quien fue recibido por cientos de seguidores en eventos desarrollados en el Malecón del Cristo Petrolero. Volver a transformar a Ecopetrol, ya no como una insurrección del pueblo de Barmancavermeja generó la gran empresa petrolera del país, sino ahora como la gran empresa de las energías limpias de América Latina, como está afectando a la loca de México. Saben ustedes que nos transformamos en una democracia, que como aquel 9 de abril del 48, lo que apostamos es a construir una democracia multicolor, una democracia en donde toda Colombia pueda ser en su libertad. Como diría Martin Luther King, juntar a los tres elementos de la humanidad. El candidato por el movimiento Colombia Humana dio a conocer algunas de las propuestas que serían impulsadas si llega a la casa de Nariño. Ustedes pueden denunciar que si no vamos a hacer una economía petrolera o carbonera a exportar los venenos del mundo, los vamos a convertir en una economía de la vida, una bioeconomía sustentada sobre la agricultura, la industrialización, los servicios concomitantes y los saberes como base, una sociedad del conocimiento que pueda producir sus campos, industrializarlos y basarse en las energías limpias para poder vivir en América Latina. El candidato Gustavo Petro estuvo durante varias horas en la ciudad y se habría reunido con diferentes sectores sociales que le habrían mostrado su respaldo.